amigos este es un vídeo más para ustedes para que puedan tener un poco conocimiento sobre el sistema de de la calificación de una deutsche ram 2004 he subido unos vídeos por ahí y ahí a mi canal de youtube ha subido un vídeo y pues ahí como pueden observar ya les pusimos las compuertas nuevas tenemos esta tenemos esta otra esta otra compuerta tenemos esta otra también y pues también vamos a cambiarle lo que es el sensor de velocidades que es este si se pueden dar cuenta ya está todo quebrado eso también se lo vamos a cambiar ahí está el sensor nuevo eso se lo vamos a quitar por la parte de aquí abajo ya cuando ya lo tengamos instalado vamos a cambiar eso y pues ya le he hecho una limpiadita todo por aquí adentro que estaba sucio porque también le vamos a cambiar el radiador del del aire frío y como pueden observar ahí ya está instalado ahí lo del aire frío y también vamos a cambiar lo que es el el radiador del agua donde circula el agua caliente ahí como pueden observar ahí ya está instalado ya este tenemos este y las compuertas que que se habían arruinado entonces ahora vamos a ahí esto es todo lo que va en la parte interior las compuertas alrededor este es donde circula el agua caliente donde circula el gas para el aire frío y las compuertas que se me habían arruinado por eso fue que el aire se me había se me había ido el aire caliente porque las compuertas quedaron cerrados sólo para el aire frío entonces ahora pues aprovechando que desarmé todo como se pueden dar cuenta ya le puse todo nuevo y como les digo también vamos a cambiar el sensor para que quede nítido todo y así pues tengamos tengamos aire para un buen rato y ahora vamos a poner la tapadera y ahí como pueden darse cuenta así es como va así es como va todo el del el del sistema de aire y de ahí pues vamos a conectar las conexiones conectar la la pata que lleva ahí también que es esta esta es la que se encarga de abrir y cerrar el sistema ahí como se pueden dar cuenta entonces este hace esto mientras uno abre el otro cierra y lo que me pasó a mí es que ya esto ya no servía y aprovechando pues cambié todo eso y y pues también aquí me hace falta otra compuerta pero ahorita voy a poner todos los tornillos de aquí y luego voy a poner esa compuerta que hice un pedido y aún no me llega entonces pero traté de hacer este video para que ustedes se den cuenta como es el sistema por dentro y la verdad este usa cinco compuertas usa dos del aire frío al aire caliente usa para el cambio de de la para los vidrios para el cambio hacia el frente para los pies entonces aquí tenemos esta otra y aquí también tenemos esta otra entonces así es como es el sistema de de la califacción de una dutch ram espero que les guste este video si tienen alguna duda alguna pregunta déjenme sus comentarios y vamos a ver si los podemos ayudar en algo si les gustó este video compártenlo suscríbanse y pues vamos a estar subiendo más contenido que les pueda servir cuídense y bendiciones